La mesa de exportadores que creamos en Corpojas busca generar un espacio en donde los exportadores y el gremio podamos construir una ruta en la que se trabajen todos esos retos que tiene el sector para poder seguir llegando a esos mercados internacionales que estamos esperando conquistar. Cada vez que nos reunimos salen nuevos compromisos, yo creo que cada vez somos más conscientes de la importancia de estar alineados, de estar dentro de la corporación, de compartir ideas, de compartir acuerdos y eso es lo que me queda, me queda el interés de los exportadores en que sigamos construyendo marca país, que sigamos defendiendo nuestro aguacate colombiano y comprometiéndonos con el desarrollo del gremio. El encuentro me pareció súper chévere, muy importante, pues nos ayuda a relacionarnos entre todos, a conocer entre todos y a buscar ventajas competitivas frente a los otros orígenes que llamamos la competencia es el otro origen. Los espacios son muy importantes, seguimos compartiendo muchas ideas sobre el mercado, sobre la estrategia, sobre cómo fortalecer el origen y creo que vamos por el camino indicado. Nuestra invitación es a que todas aquellas comercializadoras que aún no hacen parte de Corpojas se afilien, vengan y trabajen con nosotros para que de manera conjunta podamos seguir trabajando por estos retos que nos permitan seguir posicionando el aguacate haz colombiano en el mundo.